Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz Hoy tenemos más que una entrevista un pequeño conversatorio para saber de temas y objetivos sobre el Ayuntamiento de Santo Domingo Este Aquí nos acompaña Juan Rodríguez, vocero del Frente Amplio Regidor, Julio Decán, vocero del Partido del Toro también regidor y el amigo regidor Daneris Santana ¿Cómo están ustedes? Hola, buenas tardes, Ariel Bien, gracias, Ariel ¿Todo bien? ¿Los ánimos van bien? Muy bien, Ariel, excelente Eso está muy bien Entonces vamos de una vez al game, como dicen Así es Yo le quiero preguntar sobre una rueda de prensa que realizaron donde se decía que los contratos que se aprobaron no fue como según contempla la ley por los regidores como contempla la ley 176-07 sino que se aprobaron de manera administrativa pero yo quiero que el público televidente y amplio de este programa sepa cuál es la situación y que me lo pongan cada uno de ustedes Bien, déjame informarte, Ariel, y a toda la ciudadanía que los regidores del Frente Amplio del Partido Revolucionario Socialdemócrata del PRM, del Partido Reformista, del PQDC en la última sesión extraordinaria que se celebró el jueves antepasado nos retiramos y rompimos el quórum Y entonces convocamos a una rueda de prensa al lunes siguiente para informarle al país que los bloques de regidores de la oposición no se iban a volver a reunir hasta tanto el Consejo Municipal no se reuniera de manera ordinaria como lo establece la ley como lo establece una resolución y como también lo establece la ordenanza del Consejo Municipal Desde diciembre, Ariel el Consejo de Regidores no se reúne de manera ordinaria y la población no conoce de las problemáticas que hay en el municipio de Santo Domingo y los regidores no tenemos la posibilidad de hacer las denuncias que nos competen nosotros denunciar por lo que hicimos esa rueda de prensa además porque el Contralor Municipal había enviado una comunicación al presidente del Consejo Municipal y a los regidores para que se conociera de una solicitud que hizo el PRD y el PRM de paralizarle el pago a tres empresas las cuales fueron contratadas sin el conocimiento del Consejo Municipal algo que el presidente del Consejo no colocó en agenda esa comunicación del Contralor Municipal ni tampoco había colocado en agenda varias reconsideraciones que tanto el Frente Amplio como el PRCD habíamos sometido como un recurso de oposición a uno de esos contratos y una reconsideración al presupuesto municipal Ok Juan Rodríguez en la misma tesitura ¿puedes poner algo de eso? Sí, claro fíjate el contrato básicamente al que hacemos referencia hicimos referencia en el desarrollo de prensa es el que tiene que ver con con la empresa CBMA CBMA es una empresa que adquirió los derechos contractuales que tenía TEDBASA desde el 2012 pero esos derechos contractuales solamente cubría hasta febrero de este mismo año entonces en sí el alcalde lo que hizo fue que prolongó hasta el 2022 ese contrato ¿hasta el 2022? hasta el 2022 dos años después del vencimiento de este presente mandato pero no obstante a eso las condiciones sobre las cuales de ineficiencia que tiene CBMA son motivos para la para la suspensión de ese contrato y lo digo así porque tan pronto el alcalde asumió asumió la la administración de esta alcaldía pues sometió a TEDBASA por su ineficiencia y a incumplimiento del contrato sobre lo que es la los el cobro de los servicios y de los arbitrios ¿qué sucede? que esta empresa todavía en esos mismos términos ha incumplido todavía por encima del incumplimiento que tenía TEDBASA entonces no hay razones que el ayuntamiento continúe sacrificando sus recursos internos para mantener una empresa privada de forma ineficiente en el cobro de esos servicios si Daner tiene algo que aportar para seguir en esa misma tesitura no se justifica que una empresa como la que acaba de mencionar Juan y Julio siga cobrando lo que tiene que ver con los arbitrios municipales si en los momentos actuales la cobranza del ayuntamiento están por la borda en el ayuntamiento y tú puedes invitar al encargado de recaudación de allá si a nivel de arbitrios el ayuntamiento ha aumentado nosotros fuéramos de criterio que sí pero los arbitrios están por los suelos ¿cuál es la recomendación que hacemos nosotros? y no estamos hablando de que nosotros estamos solicitando que el alcalde firmó o adendó un contrato con otra compañía no nosotros lo que estamos es haciendo lo siguiente nosotros estamos solicitando la anulidad de ese contrato que es facultativo del consejo municipal del ayuntamiento de santo domingo este porque en uno de sus artículos dice que sí que nosotros como cuerpo legislativo tenemos derecho a hacer ese tipo de petición y hacer ese tipo de solicitud la recomendación que le hacemos nosotros porque no es oponernos por oponernos es que el ayuntamiento a través de los diferentes departamentos que tiene de cobro esos cobros lo haga el ayuntamiento como suyo hoy como x compañía se gana el 30% o el 25% de las cobranzas sin hacer absolutamente nada sin presentarle un plan de aumento de las recaudaciones entonces ya porque yo tengo una compañía pago mis impuestos y estoy registrado ya yo tengo que beneficiarme de los impuestos que pagas tú como ciudadano entonces yo me voy a beneficiar no nosotros somos reidores y queremos que la eficiencia del ayuntamiento sea tal que si el alcalde se comprometió a mejorar ese tipo de cosas también nosotros como concejales o regidores nos comprometimos con la ciudadanía de que el ayuntamiento iba a ser un organismo eficiente con relación a todo y en el caso de la especie en el caso de los de los tributos lamentablemente lamentablemente para nosotros los que habitamos en el municipio de santo domingo este las cobrancas están por el suelo pero no por culpa de los reidores sino por culpa de esa compañía deficiente cuál en estos momentos cuál ha sido la posición del alcalde ante la petición de nulidad del contrato sobre parte de ustedes bueno ha visto una conciliación ha visto acercamiento o hay un distanciamiento en ese sentido hasta ahora esa solicitud que nosotros hemos hecho de nulidad el presidente del consejo no lo ha colocado en agenda por lo tanto no está apoderado de ninguna comisión para discutir ese tema entonces lo que estamos esperando que el presidente ahora el próximo jueves que toca sesión ordinaria lo coloque en agenda si no lo coloca en agenda entonces como es una sesión ordinaria cualquiera de nosotros entonces puede solicitar que sea colocado en agenda ok yo diría que realmente la actitud tanto del alcalde como del mismo presidente del consejo ha sido desoír o incumplir lo que es la ley 176 07 en torno a la periodicidad de las sesiones ordinarias que tienen que ser por lo menos una vez al mes y la resolución 26 que dice que debe ser a las 10 de la mañana los segundos jueves de cada mes entonces eso quiere decir que en este año nosotros hemos dejado de realizar de sesionar por tres meses consecutivos producto precisamente de que ellos no quieren conocer esos temas que son los temas más importantes que tienen que ver con el desarrollo del municipio entonces como le están huyendo precisamente a que nosotros podamos introducir que si ellos no lo introducen en una sesión ordinaria nosotros tenemos la facultad para introducirla entonces lo que hacen es que no se convoca las sesiones ordinarias para no realizarlo las discusiones no han podido ser realizadas sobre ese punto precisamente por eso y como dijo el compañero Daneri nosotros lo que queremos es que el ayuntamiento asuma su responsabilidad en el cobro de los servicios y de los arbitrios del municipio que no tiene que por qué sacrificar sus fondos propios para que una empresa se gane unos recursos que realmente no está cumpliendo con el trabajo para el cual fue contratada y algo interesante de ese contrato es que cuando se firmó ese contrato en el 2012 se establecía una ganancia para la compañía de un 22% y que cada año entonces iba a ir reduciendo a un 21 a un 20 a un 19 a un 18 a un 17 hasta un 16 con este nuevo adendum esta nueva compañía vuelve otra vez a cobrar un 22% lo que se presupuestó este año en recaudación son alrededor de 600 millones que van a entrar al ayuntamiento 600 millones eso quiere decir que esta compañía va a tener un beneficio de alrededor de 120 millones de pesos dinero que necesita el municipio de Santo Domingo Oeste para realizar muchísimas obras que necesita ahora y que está haciendo la compañía para que la eficiencia en los cobros se note absolutamente nada y la pregunta que hacía de cómo se siente o que si el alcalde ha llegado y ha hablado con nosotros para animar a Pérez con relación a la solicitud que hicimos nosotros de nulidad del contrato te decía antes de de la intervención de Julio que es facultad de nosotros de nosotros hacer ese tipo de petición y el alcalde si está haciendo algo y conjuntamente con algunos asesores municipales y es tratar de confundir a la población porque en el caso de nosotros frente amplio y partido revolucionario social demócrata en ningún momento estamos hablando de más contrato nosotros estamos hablando del contrato de esa empresa que realiza los cobros en el ayuntamiento y como regidor que nos faculta la ley y nos faculta la constitución simple y llanamente lo que hemos es apoderado al consejo de regidores haciéndole la siguiente solicitud nulidad del contrato a través del organismo ¿verdad? si que el presidente no lo haya colocado en agenda y que hayan dado una respuesta técnica a través de medios de comunicación digital radial prensa escrita y televisiva ese no es el procedimiento el procedimiento es que un regidor varios regidores o varios bloques hacen una petición usted debe de agendar la petición de los regidores y una comisión apoder a una comisión y la comisión va a rendir un informe positivo o negativo pero lo rinde ¿qué es lo que les exigimos nosotros? coloca no ese tema solamente cualquier tema colóquelo en agenda envíelo a una comisión la comisión rinde un informe positivo o negativo pero hizo su trabajo ¿qué es lo que están haciendo con el consejo de regidores? como le decían los colegas lamentablemente es un secuestro porque en la sesión no es solamente que los regidores utilizan la tribuna para denunciar algún tipo de mal social que aqueja cualquiera de las comunidades no también lo utilizamos para colocar en voz temas que también perjudican a la comunidad pero lamentablemente ese espacio no lo tienen secuestrado pero nosotros no podemos dejar que ellos hagan eso por eso es la actitud propositiva a favor de los mejores intereses del municipio y de cada uno de los ciudadanos que en un momento determinado confiaron en nosotros si ahora yo lo voy a hacer yo voy a replicar porque en este programa siempre se ponen de manifiesto las dos partes o sea por eso la objetividad del programa y por eso llega a muchas personas yo voy a decir algo aquí voy a replicar algo que dijo el alcalde ustedes me confirman si está dentro de su posibilidad si no pueden obviar el tema ustedes son libres de eso ahora según en una llamada que hizo el alcalde a un importante medio de comunicación de esta planta televisora de este canal él hizo una llamada y él dijo primero que los regidores no tienen los de Santo Domingo este no tienen conocimiento de la ley 176 guión 07 lo segundo él dijo como en forma de denuncia se puede decir porque él no mencionó nombres pero dijo el hecho que hay un regidor de los que estaban en la rueda de prensa que ese regidor cobraba 700 mil pesos y que se vio se vio bebiendo vino caro en un chelón en una playa de Miami o sea según él yo simplemente replico lo que él dice ahora ustedes aquí explican lo que ustedes entiendan tienen su posición libre de decir lo que ustedes entiendan bueno en cuanto al conocimiento de la ley 176 guión 07 el que menos la sabe aplicar y interpretar es él el artículo 61 de la ley 176 guión 07 establece que el alcalde está obligado por ley a informar de todas las acciones administrativas que realiza la administración al consejo municipal en la siguiente sección ordinaria todos los contratos que él ha realizado de manera ilegal han sido pasados sin informar al consejo municipal violando el artículo 61 en cuanto al regidor que él se refiere yo entiendo que él es que debe de decir que regidor es él nosotros no tenemos conocimiento de de ningún regidor que esté en esa situación digo yo puse esto en contexto porque eso fue lo que lo que él expresó simplemente uno pregunta por lo que esperamos que él sea el que diga qué regidor es qué regidor es sí ok juan tiene algo que aportar claro yo creo que el alcalde simplemente dio unas declaraciones para tratar de rehuir al tema principal que es la discusión sobre los contratos entiendo también que él sí sabe que nosotros tenemos dominio de la ley y no quiero que se vea como prepotencia pero sí tenemos dominio de la ley 176 07 entiendo que lo que debe él es dar respuesta al planteamiento que hemos sostenido que han sido bien objetivos han sido claro ha sido por escrito nosotros tenemos tres años en el ayuntamiento asumiendo posiciones por escrito y y si él entiende que nosotros o sea no conocemos la ley 176 07 entonces eso quiere decir que las reuniones extraordinarias él no sabe que la que tenemos que es obligación realizarla todos los meses en torno a lo demás creo que que obedece a lo mismo o sea quieren turbiar el panorama para 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 continuar desvirtuando el tema con eso de que que si hay regidores que trabajan que no trabajan que chatanjea que no yo incluso hubo un programa que él llegó a decir que después de la rueda de prensa iba a decir quién era todavía estamos esperando es más nosotros llegamos a decirle que dijera que ya la rueda de prensa había se había dado y que dijera quién era el regidor al que él se refería y a nosotros no tiene sin cuidado eso él sabrá por qué lo dice y qué relación tiene él con ese regidor o esos regidores con lo que a lo que él señala en ese comentario mira él fue legislador a nivel nacional y a lo mejor yo no conozco la ley a lo mejor yo no la conozco la ley 176 guión 07 pero como él es un gran conocedor de la misma por eso fue que tú lo viste que en un momento determinado quiso vender una calle del municipio sin pasarla por el consejo como él es un gran conocedor de la ley hizo un negocio tratando de comprar una tierra para un cementerio semi privado pero como él es un gran conocedor de la ley trató de hacer eso ¿verdad? como él es un gran conocedor de la ley un programa de recreación que montó el pasado alcalde del distrito nacional que aquí le llamaban brillante navidad y es la una fotocopia al carbón y la llevó para el una fotocopia al carbón un plagio la llevó al municipio Santo Domingo Este y sin estar contemplado en el presupuesto municipal él la implementó pero eso es porque el alcalde del municipio Santo Domingo Este un gran legislador a nivel nacional es un gran legislador y un gran conocedor de lo que es la ley 176 y un 07 todo ese tipo de hierro él lo ha cometido porque él es un gran conocedor de la ley si fuera si no fuera por estos regidores que están aquí que no son conocedores de la ley el municipio estuviera todavía un poquito mejor si no fuera por estos regidores vendió una calle en los mines esa calle se llama la calle Nicolás Casimiro cuando sale de la Nicolás Casimiro entra Cancino esa calle se llama la calle 5 y cuando esa calle entra a la Amapola y llega a Lucerna se llama Pico Duarte Pico Duarte esa calle fue vendida por el alcalde una calle sin haber hecho ningún recurso de desafectación que es el procedimiento eso es porque el alcalde es un gran conocedor de la ley hubo que retirarla del congreso entonces yo prefiero yo prefiero regidores inexpertos no conocedores de la ley como lo que tuve aquí y los compañeros de nosotros que no vinieron que forman parte de la bancada no que tienen el espacio también para venir todos de los compañeros de nosotros que no vinieron que forman parte de la bancada yo prefiero un municipio regidores neófitos con relación a la ley 176 y 1107 y no un alcalde conocedor de la ley violador de todos los preceptos legales y con relación a al regidor dicho dices tú por el alcalde que fue a Miami y gastó equis cantidad de dinero y que según estaba en un chelón en Miami dice él y con relación al regidor que él iba a denunciar que era chantajista y que chantajeaba a los empresarios y que los empresarios lo llamaban a él mira todo el que entiende política se dice ser transparente se dice ser demócrata y todos amamos la democracia y decimos que somos transparentes yo aprovecho la oportunidad para que él se case con la gloria y le va a hacer un favor al municipio y le va a hacer un favor a la ciudadanía y a la política que mencione los nombres de sus ciudadanos oye tremenda oportunidad que tiene él simple viene a este medio va a cualquiera y dice mira tal y le hace un favor grande a la democracia porque yo si estoy de acuerdo con algo eso hay que con eso hay que terminar con ese tipo de cosas pero como él mencionó él yo digo tiene una oportunidad de oro para él hacer ese tipo de cosas si señores ha llegado alguien que tenemos en común y es el tiempo usted sabe que ya el tiempo un dictador el tiempo crucifica a uno a quien vivo pero ya quiero que me sinteticen algo ya para que el público televidente se vaya con la idea clara de ustedes someter ese recurso contra la para anular el contrato y el alcalde no hacerlo recurrirán a otra vía ya sintetizándome eso en este último minuto claro la vía que nos da la ley es primero llevarlo al consejo municipal como lo establece el artículo 260 y de no temperar entonces recurriríamos al tribunal contencioso administrativo al superior administrativo exacto correcto Juan tiene algo que decir si no claro yo creo que como dijo Julio ese y otros temas porque solamente nos referimos a ese contrato pero hay otros contratos y otros temas también nosotros nos reservamos el derecho que tenemos de continuar con la intención de hacerlo valer fuera del ayuntamiento si fuera necesario nosotros y lo invitamos a ustedes para la próxima sesión ordinaria para como medios de comunicación para que estén al tanto puede entrar la información aquí de tu espacio abierto y democrático para que toda la parte como no estamos seguros de que se vaya a realizar de todas formas nosotros vamos a plantear ese jueves el jueves ¿cuál jueves? abril el próximo jueves de abril el próximo jueves que toca sesión ordinaria entonces ahí vamos a desvelar todos los temas a los cuales están reullendo tanto el alcalde como la presidencia del consejo ok Daner en este último minuto si ratificar lo externado por Julio y por Juan nosotros simple y sencillamente nos vamos a reservar el derecho de acudir ante los tribunales de la república siempre y cuando en el órgano que está pautado para nosotros para nosotros accionar si nos cierran esa vía nos queda otra y es el tribunal superior administrativo ok muchas gracias tienen la puerta abierta muchas gracias por la invitación si si aquí esto es una tribuna democrática literalmente a ustedes vamos a una pausa y regresamos